Hay que salvar a Angélica. Clemente, acelera más, están por alcanzarnos. ¡Cuidado, Clemente! ¡Cuidado! Regresa a la puerta, a que no, a que no me dejas. ¿Qué hago? Que recuerdes y que aprendas a olvidar. Y a que no me dejas, a que hago que se caigan las murallas de tu pena.